Te vi desaparecer de aquí, te alejaste sin decir nada Profundo fui, me enfrentaste a mí, me cedí en promesas tan falsas Ya nunca más voy a decir, es para siempre, es para siempre Quiero aprender a comprender que el amor duele cuando me duele Tú no lo ves, por tu ego me va, mi amor Estoy en otro tono, me di cuenta Me parecía que estaba aguda, ¿vieron? 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 Siento el fuego, 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 es tu ego, ego, mi karma Al mirar hacia atrás, sin ti puedo ver pasar la tormenta Jugaste el fuego de ti Creo que siempre la canté en otro tono, ¿no? La dejo ahí, podría ser un quilombo